Para ser valiente como un hombre, el padre Solalinde tuvo que aprender de las madres que dejan todo para ofrecerles un mejor futuro a sus hijos. Y en este intento de búsqueda de la dignidad, no dejan que el miedo les impida caminar, migrar, tratar de ser libres y tener autodeterminación. Porque he aprendido de la valentía de las mujeres, he aprendido de las madres. Y miren, cuando yo empecé a caminar con ellos, fue también una exigencia de mi misma condición de acompañante de los migrantes desde hace 13 años. Yo era un sacerdote como todos, residencial. Para Alejandro Solalinde, el cura que renunció al yunque para no recibir órdenes de nadie más que del Espíritu Santo, como dice él, afirma que ha llorado mucho. Primero por la impotencia y luego también por el miedo de perder la vida. Después de interponer las primeras denuncias de violaciones hechas por el cárter de los Zetas a los migrantes, aprendió que la vida es un ratito y que vale más saber aprovecharla. Que no nos quieran acorralar en el miedo. No debemos tener miedo. Si para morir, nacimos. En la presentación de su libro autobiográfico, la periodista Carmen Aristegui contó cuáles son las experiencias que Solalinde ha tenido que resolver en un México roto que está lleno de víctimas y donde los migrantes suelen ser los más olvidados. Alejandro Solalinde Guerra se marchó a Ixtepec, Oaxaca, a montar un albergue justo al lado de las vías del tren para recibir a los migrantes, para vigilar desde ahí que no se les haga daño. Ahí con su sonrisa franca y esa doble vara de firmeza y de bondad con la que transita, instaló no únicamente un albergue, sino una plataforma desde la cual ayuda no solo a los que no denuncian y que prefieren pasar inadvertidos. Al finalizar la presentación, el escultor Ismael Vargas le regaló una réplica de su pieza Sincretismo, cuya pieza original fue instalada en la avenida Federalismo y que ha causado las molestias de un sector de los creyentes en la Virgen de Guadalupe. Al respecto, esto fue lo que dijo el propio escultor. Agradezco que tengan opiniones diferentes, porque eso nos enriquece. ¿Y a las personas que incluso se han manifestado para que la quiten? Bueno, que espero que no sea así, pero que tienen su derecho de opinar. Con imágenes de Rubén Fraire para Señal Informativa, Omar García.